No, sí le tenía miedo a Libertad, porque yo decía, ah, se me va a hacer un... O sea, ¿cómo le voy a responder? Pero no, la verdad es que en la corta eres muy agradable, ¿eh? Y eso es muy ingenuoso. Protesto, claro, ¿eh? No, sí decía yo, ching, ¿qué me va a preguntar el Libertad? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, a una entrevista más con los aspirantes a gobernar Tabasco. Y hoy nos encontramos con Jesús Alía, a quien le agradecemos que acepte esta entrevista a Control Tabasco. Jesús. Al contrario, muy agradecido. Inundation, bienvenido. No me vayas a trolear más de la cuenta, ¿eh? A veces es inevitable. ¿Cómo les va la campaña, Jesús? O sea, ¿cómo sientes el ánimo de la gente? El ánimo de ustedes y el ánimo de la gente. Esta campaña es un gran reto, pero me siento afortunado en muchos sentidos. Primero, ha sido una prueba de lealtad, ¿no? Siempre he sido una gente que me siento bendecido por los equipos que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Pero este es el equipo más leal que he tenido en toda mi vida. O sea, quienes estamos luchando por ideales. Es un equipo que es voluntario. Y una gran bendición recibir muchas manos, mucho apoyo de los ciudadanos. Y para mí es un gran reto en mi ideal de que mi Estado salga adelante. ¿Te lanzaste por Independiente porque ya no hay otra chance? ¿O porque por ahí tu convicción dijiste no, sin partidos? Es una friega espantosa, sí. Porque la candidatura Independiente está hecha para que nadie lo intente. Nada más para ilustrar a tus seguidores, en México no había candidaturas independientes. Pero el artículo 35 de nuestra Constitución dice que es derecho de todo mexicano o mexicana votar y ser votado. Entonces fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la única candidatura protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dijo al Poder Judicial que emitiera una recomendación al Congreso para que este artículo constitucional se cumpliera a cabalidad. Bueno, vimos esa rendija, te decía, aquí en Tabasco y decidimos emprenderla. Mi lucha es que los partidos políticos en Tabasco se cerraron, son cúpulas, son élites. Ellas deciden por dedazo sus candidaturas. Y lo que pasó en Tabasco, todos los candidatos son de la línea de Núñez. Yo soy anti-Núñez. O sea que si hay alguno de tus seguidores que le aplaude a este gobierno, que dice que es lo mejor, que ahí sí yo no soy su opción. Y yo creo que es una causa de todos los ciudadanos que los partidos se democraticen verdaderamente. Imagínate cuántos jóvenes que tienen sueños, ilusiones, liderazgos en las zonas rurales, en las zonas urbanas y que no tienen acceso a representar a la gente porque las cúpulas se adueñaron de las candidaturas. Y por eso tenemos lealtades hacia los partidos, pero no hacia los ciudadanos. Quien vota hoy en día por un senador, diputado, candidato de un partido político, pues nada más que recuerde cómo nos amparon el gasolinazo, el alza de impuesto. Todos los partidos están reprobados con los mexicanos por habernos dado esa puñalada en la espalda. Entonces, ante tanto traidor, ante tanto simulador, ante tanto aplaudidor del gobierno de Núñez, pues decidí emprender la vía independiente. Muy difícil, pero te digo, la logramos. Y está comprobado que fui contra el gobierno, directamente Núñez metió las manos, como las tiene metidas en este proceso, como controla las instituciones electorales. Me dices que en el PRI te pidieron ser aplaudidor de Núñez, el PRI está jugando con... Pues velo en las votaciones, o alguna vez viste al PRI encabezar una marcha, o señalar algún error del gobierno, los programas sociales. ¿Has escuchado a Adán criticar a Núñez? ¿Andrés Manuel le ha llamado, bueno, en su momento le llamó corrupto? Pues yo por eso digo que Andrés Manuel sí, porque ha sido alguien que se ha revelado contra el sistema, contra la federación. ¿Pero tú crees que al nivel tabasco están...? Pues cuando menos, pues dime, ¿verdad? ¿Cómo te comportas? Y te diré quién eres. Si tú en los mítines dices que va a haber reconciliación, pues casi, casi que le vas a hacer un monumento y vas a agarrar a besos. Yo no. Digo, ninguna revancha, pero actuar con la ley en la mano. No puede haber reconciliación en Tabasco si hay injusticia, si hay impunidad. Y si quienes se han robado el dinero de los tabasqueños, pues felizmente creen que van a vivir de sus rentas malas vidas. Entonces, contra eso no puedo estar de acuerdo. Si hay tantos problemas o vemos tanta injusticia y tanto problema con el sistema partidario, ¿por qué te tardaste tanto en salir de los partidos? Es decir, ¿por qué hasta ahorita y todavía hace unos años estabas en el PRI? Pues no había la opción independiente. Y te digo, yo no me veo cancelado participando en un partido político siempre y cuando sea a partir de la democracia, de principios y de estos postulados que yo defiendo. Si no me veo representado, pues no hay opción para mí. Nada más le recuerdo a la gente que yo siempre me he rebelado contra el sistema. Fui candidato a presidente municipal, vencí a varios que entonces estaban en la línea. De hecho, el entonces gobernador traía un candidato, ¿verdad? ¿A quién quería poner aquí a veces? A Escayola, que era líder del Congreso. Fui una interna y tengo la mayor votación en Villahermosa. Esa vez le gané a Fernando Mayanz. Derroté también al candidato entonces de Baristo. Yo creo que ese es el enojo que Bertrui trae contra mí, que dijo que iba a tirar no sé cuántas obras que hicimos. Por cierto, récord, aprovecho el spot, récord de obras como alcalde, como presidente municipal. Bueno, antes que me vaya a decir el Spider-Man, yo sí hice un proyecto como el Museo Elevado, pero fue un proyecto que presenté en campaña, no fue producto de la ocurrencia. Era del exponencial Museo Carlos Pellicer, un paseo hacia adentro del Tomás Garrido, hacia el Museo Elevado de Villahermosa, con las fuentes que dejaron caer. Ahora estuve en una boda de una sobrina en el gran Salón Villahermosa, que ahí es donde hacen su informe los perredistas, y que también es parte de esa obra. Pues los juegos infantiles. Y bueno, pues tristemente lo dejaron caer, pero el Salón sigue, la Casa de la Tierra, que sigue existiendo porque hay un fideicomiso con el Instituto Internacional del Clima, y por eso no se pueden clavar los recursos de ese organismo. Como ahora quiero que la Quinta Grijalba sea un paseo, ya no un gobernador pedante, distante, ahí pagándole al pueblo sus pachangas, sus jolgorios. Mejor ahí que sea la Casa de la Superación de la Mujer Tabasqueña, que demos microcréditos, cursos de superación, asesoría jurídica, que promovamos las políticas de equidad a favor de la mujer, y que sea un paseo. Ahora vamos a conectar la Quinta Grijalba, que sea un paseo cultural, chavos de la universidad, les vamos a invitar a que ustedes den la historia de Tabasco ahí, a que se expresen los artistas, que haya danza, que haya poesía, música tabasqueña, y que sea un paseo que se conecte toda esa zona hacia el Tomás Garrido. ¿Y dónde vas a vivir tú ahí? No, pues en la casita, de la casa a la oficina, como debe ser cualquiera. ¿Estarías ahí en la Quinta? No, en la Quinta para nada, ahí se los daré para el evento, cuando tú quieras hacer otra transmisión ahí en vivo, aunque dicen que espantan. Pues no sé. ¿Quién? ¿El fantasma de quién? El fantasma de Granier. El fantasma de Villanavidad, porque ya se murió. Ahorita continuamos platicando de campañas políticas más, pero antes vamos a regresar a un tema un poquito más tranquilito. ¿Eres tabasqueño? Choco, sí. ¿Dónde naciste? En la calle Iguala, ahí de hecho todavía está la casita, ¿Naciste en la casa? O sea, ¿no naciste en clínica, en hospital? No, nací en la calle, porque mi mamá tampoco había mucha economía, aunque antes la Cruz Rojo era buenísima. Y mi mamá sintió un mareo y se desmayó. O sea, andaba caminando por ahí. Y la atendió un doctor blanco que, por cierto, su hijo estudió conmigo, Guillermo, ahí cerca de Sáenz, tenía su consultorio hasta arriba. Y ahí me atendieron, pero pues yo nací prácticamente con los vecinos. Y bueno, digo, no quiero poner a llorar a nadie, ya me imagino. Pero al ver mi madre, el corazón de Jesús, y como yo venía enlazado, y pues ahí no había para una intervención quirúrgica, dice que ella prometió que me llamaría Jesús. Así que llevo con orgullo ese nombre. La promesa. ¿Te gustan los panuchos? Como buen choco. Me encantan, sí. Me gustan los de niños héroes. Ahí, la horchata, la jamaica. El zipata, ya, ya. De hecho, uno trabajaba en el buen taquito, de Iguala, precisamente. Pero se copió la receta. Y puso allá su... Y puse los panuchos. A esa historia no me lo sabía. Pero me gustan los panuchos de Layo, de Jaiba. Ya falleció en Comalcalco. Uy, que el otro día ya lo mencionaron, sí, sí. Los de Layo. Puede que son buenísimos, ¿no? De eso no los conozco. Y de chico me acuerdo que mi madre, pues, nos hacía tortillas con manteca y sal. Eso me encanta. Mis padres son de origen cocineros. Ellos siempre se dedicaron a la cocina. Luego mi papá tuvo algunos restaurantes. Luego se dedicó a la cuestión de banquetes. Pues yo crecí en la cocina. Así que yo te sé hacer desde un huevo perfectamente estrellado. O hasta te mato un pavo, si quieres. Si lo definimos correctamente. Me gusta mucho el puchero. ¿Verdad? Es comida internacional tabasqueña. Y el horneado. Así que... Pero como de todo, tengo un estómago todavía que puede comer esta piedra. El chermol de cangrejo, ¿no? Aunque sea un pavo, ¿no? ¿Y tacos? ¿Cuáles son tus favoritos? De tacos, pues, muy variados. ¿O no eres taquero? No, me gustan mucho. Para mí son los mejores. Aunque el taco tabasqueño, pues, es el tacoito, el taco joven, ¿no? El taco tabasco. Y el taco tabasco. Pero ahora comí unos tacos. Para mí son los mejores tacos al pastor. A ver si dan alguna lana. No sea para mí o cuando me doy para... Mitay, mitay. Para la publicidad. Y son estos tacos que antes estuvieron en la esquina de Méndez. Y que ahora están precisamente sobre Méndez. Enfrente hay una pizzería. Por donde era antes el Oreo. Nadie se acuerda, pero... Al lado de la farmacia. El asadero. El asadero. Nunca hay comida ahí. Hay que ir a echarnos esos tacos. De una vez. ¿El pozol te gusta? Me gusta el pozol. Vale 15 pesos una pelota de pozol. Mi mujer compra. Estaba preparado, ¿eh? Por cierto. Mi mujer compra, ¿no? Nosotros tomamos pozol, avena con cacao. Que nos las dan como el calco. De la marca, ¿no? Sí. Y, pues, sí, digo, también. Nos echamos nuestra coquita, ¿no? Sin azúcar. Sí, sí, sí. Pero, este, soy, te dije que yo era de la chivacola. Ajá, sí, sí. Porque una ocasión mi esposa se dedicaba a vender productos Omni Life. Así que... ¿Le vas a las chivas? Le voy a las chivas, pero, este... Híjoles, no quería yo que me pidieras esa, pero... ¿Le vas a la América? No, soy antiamericanista, ¿no? Yo soy de las chivas y de Cruz Azul. Y de Cruz Azul. ¿Desde cuándo le vas a Cruz Azul? Pero hay que serle... Porque en la secundaria, ¿te acuerdas? Deladio Vera, Bustos, El Gato Marín. Te tocó ver la generación ganadora del Cruz Azul. Tres veces campeón. Sí, sí. ¿Verdad? Pero me gustan las chivas por el concepto de ser un equipo 100% mexicano. Pero, pues, también me da mucha nostalgia y... ¿Viste el México-Alemania? Sí, vi el México-Alemania. Tú eres futbolero, ¿no? O sea, sí te gusta el fútbol. Pues, le entiendo, le entiendo. Recuerdo que... O sea, tú sí eres de los que lo practican. Pues, juegas fútbol o jugaste fútbol. El que más jugó fútbol fue mi hermano Víctor. Y, de hecho, él sí fue seleccionado a torneos nacionales. Lo acompañé cuando le quebraron la pierna. Pero, sí, yo era banca. Pero le echaba muchas ganas, ¿no? Y lo que sí destaque fue en atletismo. Sí, corría yo 100, 200, 400 metros planos. Y, por eso, mi campaña... Bueno, ahora es caminando. Yo no corro. Yo sí saludo a la gente casa por casa. Ni para la foto, ¿sabes, Correa? No, alguna vez lo hice cuando fui presidente municipal. Oye, sí, es cierto. Había unas fotos. Yo hasta dije que vi ciertas similitudes en, no en la campaña general, pero en cosas de la campaña de Gaudiano con la tuya de presidente municipal. Oye, es que es un copión. Todo me copió. Hasta el eslogan del centro. El mío era todos somos el centro. Ahorita el centro somos todos, ¿no? Se rompió la cabeza. Pero sí, sí, vi el juego. ¿Crees que iba a ganar México? Pues mira, lo puse en el Twitter. Así que ahí está mi prueba. Dos a uno puse que ganaba. Pero qué bueno que ganó uno a cero. Uno a cero, güey. Si le ganamos a Alemania, le podemos ganar a Núñez y sus partidos. Así que ánimo, gente. Yo por ahí puse un tuit. Me imagino que no lo has visto todavía. Te lo vas a dar ahí para que ganó México. Ah, no, sí. Eso te lo tenía para la parte final. Porque todo mundo me lo dijo. Puso Inundation en su encuesta a Gerardo Huachucho, que si ganaba la selección. Así que sé que eres un hombre cumplidor. No creí que fuera a ganar. ¿Quién nos iba a ver tan juntos ahora? Oye, aquí le pones corazoncitos y todo acá. Amor, Inundation y Chucho. Igual y lo reapostamos. Bueno, ya está, ya está ahí. Ahí veremos. El voto secreto final. Pero ya lo anunció y yo sé que tú eres un hombre cabal. Y nos dice que es una persona que cumple. Y te voy a cumplir además. Te voy a cumplir como gobernador. Sobre todo lo voy a cumplir al pueblo. Yo como le hago en el voto, lo pido humildemente, fraternalmente. Yo no tiro las campanas al boli diciendo voy a aplastar, voy a ganar. Pero si crees que hay posibilidades de ganar. O sea, no te ofendas, pero... No, realmente. Mira, yo lo analizo así. No tengo encuestas y no se ha publicado ninguna encuesta seria como lo he venido demostrando. Lo pongo así. Recorrí el municipio en mi aspiración para presidente municipal. Lo recorrí como presidente. Ignoré obras en todas las comunidades del centro. En las casi mil demarcaciones. Fui candidato a gobernador. Recorrí el estado. Recorrí el estado para recabar las firmas. Fueron casi 90 mil. Yo le estoy pidiendo a Dios que imagínate nada más con que tres por cada uno de esos 90 mil más voten. O sea, que me sumen cada uno de ellos tres. Estoy en la pelea. Bueno, para ir las encuestas. Hay encuestas que te ponen o muy abajo y ponen al puntero, Adán, por los cielos. Eso para ti no vale. ¿En cuál encuesta? Bueno, las que han salido en los diarios. ¿Pero cuál? La verdad no me acuerdo. Es que no hay inundación. No hay ninguna encuesta seria. Si por eso multaron a los medios que filtraron las encuestas del gobierno. Nadie ha publicado una encuesta en Tabasco. Y aquí es la tierra de la impunidad. De mi elección, hace seis años, nunca el instituto mostró las actas. No hay actas de esa elección. Fue un fraude mayúsculo. Núñez pactó con el sistema. ¿Tú crees que hicieron fraude en 2012? Pero por supuesto. Pararon a medianoche los camiones que transportaban los paquetes electorales. Los tuvieron retenidos por una hora. Pues, por favor. Es como... Ahorita los partidos están buscando incluso a los capacitadores del instituto. Porque como el instituto no les paga tiempo, los quieren cooptar. Pero por eso te digo, hagamos un voto de conciencia. No a los ladrones. No a quienes quieren robarle a los tabasqueños su futuro. Y vamos a hacer un solo golpe de timón. Piensen, ¿verdad? Entre quienes dicen amor y paz. Pues una que porque fue amigo de su papá. Pues yo no quiero ser gobernador porque mi papá o mi abuelo hayan sido gobernador. Pues, ¿qué culpa tiene el pueblo? No, yo soy de la movilidad social que una persona esforzada, aunque haya estudiado en una escuela pública, aunque su papi no haya sido político ni gobernante, tenga la oportunidad de salir adelante. Y Tabasco tiene mucho talento. Hay nuevos liderazgos universitarios, artísticos, culturales. El Spiderman choco. El Spiderman, gran revelación. Un líder. ¿Quién paga esas encuestas? ¿O para qué saca un medio? Las paga el gobierno, Núñez. ¿O el candidato? No, el jefe de la pandilla. Por si el que se quiere quedar con el botín en Tabasco. ¿Y sacan esas encuestas para intentar impulsar un candidato? Núñez ya lo he repetido, lo dije desde mi primera entrevista. Núñez juega con sus candidatos cómodos. Oscar, que fue su empleado. Gina, que es amor y paz. No le pone ya nombre y apellido a las cosas. Gerardo, que lo nombró en la quinta. Imagínate a Arturo diciendo, no meto las manos en el proceso. Y nombró a Gaudiano en la quinta. Y Adán, que es un coqueteo brutal. ¿Y Manuel Paz? Pues yo con Manuel Paz le dije, amor y paz, ¿verdad? Porque nos hemos llevado bien, pues en el debate. A él sí lo crece genuinamente antisistema o bueno, por lo menos no parte del grupo. Pues sí, lo veo con ganas de hacer las cosas bien. ¿Lo invitarías a tu gobierno? Ah, sí, claro, claro que sí. ¿Y a los otros? ¿Algunos de los otros? No, la verdad no, porque están de comparsa de Núñez y yo no quiero a nadie que esté identificado con Núñez, su gobierno. Y si se arrepienten, así dicen, ¡la regué, Jesús! Pues los perdono, como dice Manuel Paz. Bueno, ya no es para cerrar el asunto de la encuesta. Tú, entonces, dices, las pone gobierno. Las encuestas las paga Arturo Núñez. Están supercuchareadas. Porque hay algunos diarios que siempre sacan una encuesta que luego nunca le atinan. Nadie me ha podido desmentir. Si surge alguien que te enseñe. A ver, si un periódico publica una encuesta, está obligado a decir cuánto le costó la encuesta y la compañía a demostrar fiscalmente que le pagaron. Más la metodología y todo. Y eso nadie lo ha hecho. La gente se ha burlado mucho, sobre todo la de Tabasco hoy, de que ahorita ponen a dar, ¿no? Y sale ganando. Y ponen, como en retrospectiva, otras encuestas que han salido. Salió la tuya 2012, que tú salías ganando a la Núñez y que a final de cuentas en la elección no se ganó. ¿Crees que en 2012 se le pagó? No tú, pero el gobierno, Yo no. Ellos lo que hacen es la barba para tratar de quedar bien con el que sienten que pueda ganar. ¿En ese entonces crees que estaban queriendo? Me estaban haciendo la barba, claro. Pero no se acercaron aquí en algún momento o no te dijeron, ¡eh, Chucho, aquí tienes espacio abierto! O danos ahí algo. ¿No te dijeron? No, nunca lo permití, ni de presidente municipal. Te digo, recibí dos premios por transparencia, a lo que se le pagó a todas las rededifusoras y televisión por difundir las actividades del municipio, ahí salía. Y nunca tuvimos ninguna relación vergonzosa con ningún medio de comunicación y reto a los medios de comunicación a que también lo digan. Siempre fue una relación respetuosa. Quizás muchos periodistas, es cierto, por eso me odian, porque a mí no me gusta soltarles... ¿Te odian? ¿Crees que te odian? Porque no les di lana. Pero así odio. Mira, cuando yo llegué presidente municipal, no, yo espero que no, aunque dicen que del odio al amor. Oye, como alcalde estuviste en, digamos, en el peor tramo del gobierno de Granier, o sea, ya el último, ¿no? ¿Cómo fue eso? Aparte, estando en el PRI, estando ahí, ¿no te tocó alguna vez decirle algo? Oye, le están regando, oye, se están robando aquí, oye, vas a quedar muy mal o no tenías tú el trato con... Sí, este, con respeto, la verdad, eh, pues yo era el encargado de la administración pública municipal y creo que fue una administración pulcra, no dejé deuda a ningún proveedor, no dejé... Pero tú no le dijiste nada, no tuviste chance de hablar con él, oye, con Andrés Daniel, decirle... Su cartita como Chuyo, como... Pero Chuyo, no tiene el trato directo, pero tú lo veías en actos, en... Pues mira, la verdad, yo no... Yo sé que le pesó la inundación, trabajamos juntos para efectos... A mí me tocó, pues muchos albergues, ahí estuvimos dándole... Sí, sí, se siguió inundando todo el... Y pues todo lo que vino, vino después. Yo sostengo la tesis que Núñez traiciona a Granier, ¿verdad? Yo creo que en algún momento Granier se carga más bien con Núñez, son compadres, de hecho hay fotos donde abrazos y besos... O sea, tú dices que Granier te traicionó a ti y luego Núñez traicionó a Granier. Yo creo que efectivamente y además como marca la ley, este, no hubo ningún recurso mal habido. Sin embargo, pues acuérdense que al principio, sí, besos y abrazos, pero viene Andrés Manuel a Plaza de Armas, ¿verdad? Le pega el zamarreón a Arturo y ahí cuando Arturo empieza a gritar, se va a México y no le pide al presidente ni una obra, no le pide una nueva universidad, un nuevo hospital, muchos proyectos productivos que no presentaron ni un solo proyecto a la federación. Lo único que pide es la cabeza de Granier y de hecho Granier está detenido por un juicio federal, por un desvío, entiendo, de casi dos millones de pesos. Los de aquí no han podido sostener en ninguna manera su dicho. ¿Tú crees que es falso que no se robó nada o que...? Pues yo creo que él está enfrentando la justicia lleva pues todo este tiempo, ¿verdad? ¿No crees que en algún momento lo van a soltar? Por ejemplo, ya por la edad van a decir ya que se vaya a su casa. Pues es posible, ¿Y no crees que eso sería injusto? Pues yo te pregunto a ti, ¿tú crees que si él estuvo en la cárcel, si él pagó las consecuencias, estos deben de estar en la impunidad? Si así le fue a Saez, ¿cómo le irá a este? ¿Tú crees que ha sido peor el gobierno de Núñez que el de Granier? Peor, cien veces peor. ¿Crees que hay...? ¿Tú piensas que es mejor? Hasta ahorita creo que le sigue ganando Granier al de Núñez, creo en mi opinión. Está... Le falta todavía a Núñez, tiene chance de superar, ¿verdad? ¿Qué calificación le das a Arturo? Pues como un 4 y a Granier un 3. Y yo le doy 0 a Arturo. Sí hay esta cuestión de intensidad porque yo sí he estado sufriendo las represalias de este gobierno. Yo he sido un perseguido político de Arturo Núñez estos 6 años. Amenazó con meterme a la cárcel. Empezó a perseguir a muchos de mis funcionarios. Soy el único expresidente municipal que después de muchos años le reabrieron su cuenta pública. Y... Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque... Pues... Te pueden hasta sembrar pruebas falsas. Lo único que se ha demostrado es que he tenido una trayectoria limpia y... Es la que pongo a disposición de los ciudadanos. Arturo me amenazó que si yo hacía política en Tabasco iba a haber represalias. ¿Hacía abiertamente él en persona? Pues mira. ¿O te mandó a decir o cómo fue? Sí. De muchas maneras, ¿no? De hecho, con el anterior fiscal, cuando ellos me hablan por el tema de que iban a abrir mi cuenta pública, él me dijo ¿por qué no habla con el jefe? Fíjate, el titular de un órgano que debe ser imparcial para auditar los recursos del gobierno. Y él me dijo paramos esto si usted habla con el jefe y por favor salga por la puerta de atrás y no regrese a Tabasco. Este señor Carrera, lo menciono y lo puedo citar en cualquier tribunal de que estoy diciendo la verdad. Y yo le dije no señor, yo no estoy acostumbrado a salir por la puerta de atrás, yo siempre salgo por delante. Y si ustedes se van a prestar a este escarnio, pues con mucho gusto. Y es cuando se da a conocer está toda la prensa afuera, que yo la encaro y digo uno a uno nuestra situación. Entonces lo que me dijeron es que era porque Mario Yergo que ahorita está en Morena atacaba a Arturo que porque había desnudado algunos negocios en donde involucraban a la mujer del gobernador. ¿Te cambiarías alguna vez a Morena como Mario? ¿Te podríamos ver alguna vez allá? Ahorita yo cumpliré mi papel de independiente, la forma en que le pedí el apoyo a estos miles de ciudadanos y estoy construyendo con los ciudadanos este gran milagro tabasqueño. Pero no lo descartas. Estoy confiando que vamos a ganar. Pero no descartas en algún momento unirte a Morena. Dígase a Morena y me refiero a Morena porque es un partido que es digamos muy incluyente por decirlo así. Yo estaré hasta el final en esta campaña de manera independiente. Me he expresado bien de Andrés Manuel. Sí, sí, no en la campaña. Me he expresado bien de Andrés Manuel que si el tema de la refinería dije que lo apoyo. ¿Tú estás a favor de votar por el paisanaje? Sí, porque es el del sur es el de Tabasco ¿verdad? Y sí siento que de alguna manera le iría mejor a Tabasco. Ya has presentado tu proyecto en campaña gana alguien más si te invita a participar en su gobierno y a utilizar tus ideas ¿estarías dispuesto a colaborar con otro? Yo lo ayudaría. Te comento una anécdota hace rato que se puso tenso con lo de Núñez porque soy el único que lo nombra. En ninguna entrevista que haga Inundation lo van a mencionar por su nombre al que nos hundió en Tabasco. Cuando gana Núñez que te decía que yo fui humilde en la derrota porque he sido el único candidato a gobernador que ha reconocido no obstante todas esas trampas no quise enfrentar yo tabasqueño contra tabasqueño y eso le dije fíjate porque al reconocer él me busca y le dije siempre y cuando sea por Tabasco cuentas conmigo. ¿Qué fue lo que hizo? Perseguirme compró a los diputados en la Cámara no hubo agenda de desarrollo yo hubiera querido que hubiera una agenda de desarrollo como quiero que haya ahora. O sea, si Núñez te hubiera buscado y te hubiera hecho colaborar aquí. No para trabajar en la administración me encantaría que hubiera una agenda para el desarrollo de Tabasco y que todos participáramos creo que todos tienen cualidades y yo lo haría sin cobrar un solo peso no vivo del gobierno y no es mi sueño llegar para hacerme rico y vivir del gobierno. Por eso no quiero vivir en la Quinta porque hay quien quiere estar por la nostalgia de las sábanas de seda y que le lleven el desayuno a las 11 de la mañana. Si no pudieras votar por ti en esta elección para gobernador ¿por quién votarías? Me la pones difícil. Pues es parte del chiste aquí, ¿no? Pues votaría por mi mamá. Lo anularía. Por mi papá. Pues yo creo que sí porque no me veo representado por eso me salí ¿verdad? De un partido político por eso la busqué independiente harto de esta simulación te digo A ver, así rapidito ¿qué opinas de cada uno? Por ejemplo, de Gina. Pues la candidata del PRI. ¿Y crees que el PRI está mal? Gasolinazo. ¿Tú apoyaste la campaña de Peña Nieto por ejemplo? ¿No te sientes así como responsable? ¿Lo empujaste y ahora ya nos dejaste con este señor? Pero mira, lo que falló fue Núñez en el Estado porque yo así como le saqué la carretera la única obra que va a inaugurar Peña que vale la pena en Tabasco es la carretera Villhermosa-Cardas que es la que yo se la saqué en un compromiso los seis distribuidores viales no se hicieron porque este gobierno no quiso dar su aportación y se fue Hoy Villhermosa tuviera una ciudad mucho más moderna en sus vialidades claro él no tuvo la inteligencia la capacidad de presentar buenos proyectos y lo hubieran ayudado con todo yo le hubiera sacado muchas obras a Peña por supuesto que hubiera tratado de abonar en esa relación para que a Tabasco le fuera mejor yo no iba a vivir peleado con la federación como no lo voy a hacer en los próximos seis años si gano tu opinión de Manuel Paz por ejemplo Paz Luchón de Oscar Cantón decepción y legalidad si hizo trampa ahí con las firmas a su mecha hay más de 120 mil documentos a ti también te regresaron las firmas como estuvo ahí fíjate que nosotros no tuvimos observaciones por parte del INE él tuvo 120 mil observaciones si verdaderamente la FEPAD actuara pues su caso estaría verdaderamente duro tu opinión de Adán Augusto Adán pues incertidumbre ¿por qué? porque pues si llega no sabemos cómo va a ser espero que no sea igual que Núñez de Gaudiano como candidato como alcalde como opción pues fraude ¿tú crees que es decepción también o cómo lo sí un fraude ¿cómo ves por ejemplo él y si las tarjetitas estas que andan repartiendo la ganadora tiene la goleadora ¿por qué me la vas a revirar a mí? ¿también te lo copiaste a ti? pues mira nosotros lo que hacíamos como estoy haciéndole es decir qué programas tenemos tenemos el programa de microcréditos programa de becas ¿verdad? de apoyo a la vivienda si lo ves válido pues son programas que vamos a promover pero obviamente estamos totalmente contra la compra de conciencias la compra de votos ¿pero no ves que la tarjeta puede verse como la compra ahí? el juego no está ahí el juego son los operadores los mapaches que están en las comunidades que ya están pidiendo credenciales de elector en las zonas donde no vayan a ganar siempre te quiero preguntar bueno a ti a la gente a ti por ejemplo en el caso que estuviste en el PRI ya te saliste ya estás afuera ya eres libre de hablar cosas ¿qué cosas viste ahí en el PRI? por ejemplo en campaña ¿qué trampas te sabes que sí están haciendo los otros? porque tú estuviste ya en partido ¿qué trampas hacen los partidos ahí? mira depende de la persona que sea el líder en mi caso si tú haces un recuento de esa época yo no hice guerra sucia y acepté todos los debates lejos como ahora de parte del PRI no te puedo decir que sea de tu parte pero de parte del PRI en 2012 sí había un golpeteo durísimo contra la oposición bueno contra Núñez nunca se hizo la única vez que lo critiqué fue que dije que dormía su auditorio y que qué bueno que se siguiera echando discursos de dos horas porque entre más no dormía más oportunidades tenía yo recuerdo que había medios donde no pasaban a Núñez eso no venía del partido y dos yo te afirmo que el hombre del sistema no era yo desafortunadamente cargué con la marca más desprestigiada en ese momento pero yo no era el hombre del sistema yo venía de abajo me enfrenté a muchas circunstancias en contra para siempre llegar a ser candidato y siempre que estuve lo hice honestamente puse mi mayor de los esfuerzos el hombre del sistema era Arturo Núñez su cuate hecho hay fe ¿verdad? que fue cuando yo le dije que él me quiso echar ah pero que el PRI ¿no? este que yo le dije oiga yo ni había nacido y usted ya lleva 80 años en el PRI o 60 años Núñez llevó más tiempo en el PRI que el mío que el tiempo que yo llevé no sea Núñez más PRI de lo que pude haber sido yo el hombre del sistema era él él sí conocía la clase política nacional pues acuérdate que Choyfe viene a su toma de protesta y los dos aplauden se festejan ¿te arrepientes de haber sido PRI no? no claro que no o sea yo he vivido las etapas con honestidad con entrega era la forma como yo podía participar hice una lucha limpia en todo sentido competí por ejemplo si no si yo teniendo la fuerza ciudadana me han querido bloquear para que yo no fuera candidato los hubiera mandado entonces a la goma o sea yo soy un demócrata en todo sentido y bueno pues este pues eran las condiciones del sistema tampoco hablo mal de nadie si tú te das cuenta pues yo no he querido hablar mal de nadie entonces creo que eso sí se vería mal pero lo que es mi biografía pues sí tengo una biografía un honor ¿verdad? que ese es el que yo le heredo a mis hijos de ser una gente de palabra una gente limpia una gente que ha combatido la corrupción yo no en general he llegado a nuevos ricos solamente una sola oportunidad tuve de manejar yo quería decir solamente un rico ibas a mencionar a alguien ni rico rico tampoco a nadie este abusivamente y nunca abusé de mi cargo una sola ocasión que estuve al frente de una administración municipal no abusé de mi cargo lo aproveché de hacer más amigos por eso me gusta que me digan Chucho Ali como a ti Inundation me gusta que la gente me llame me grite donde voy caminando Chucho Chucho Ali y así voy a estar en la boleta abajo en el extremo derecho dirá Jesús salí de la torre Chucho Ali ahí écheme el gancho y se lo voy a agradecer con trabajo con honestidad con resultados con eficacia pues muchas gracias Chucho al contrario Inundation te agradezco mucho no no te agradezco mucho y la verdad que ustedes le ponen pues muy buena vibra muy buena salsa pues de alguna manera pues eres otra generación pero siempre trato de estar al día verdad me gusta mucho la formación de jóvenes yo manejo solo mi twitter yo manejo solo mis redes de vez en cuando ahorita en campaña por la intensidad si me suben alguna publicidad a mi página que es Jesús Salí Tabasco pero mi face personal mi instagram mi twitter esa es mi personalidad yo la manejo directamente y este lo único por lo que a veces si soy intolerante es a las groserías verdad porque soy una gente que respeta la individualidad no en lo general no como hablan los chocos sino a los insultos a los insultos directos porque creo que eso al final del día pues no le deja nada bueno a los tabasqueños al contrario yo quiero recuperar pues esa forma fraternal en que los tabasqueños nos reconocemos reconciliar Tabasca por ejemplo pues muchas gracias a todos y sigan viendo nuestra serie de entrevistas esperemos que alcancemos a todos verdad